Como César Augusto Olarte, de 30 años de edad, fue identificado el hombre víctima de un atentado sicarial ocurrido en la noche de este domingo en el barrio El Cruce. El hecho ocurrió cuando fue interceptado por sujetos armados quienes lo ultimaron. En el barrio El Cruce, contiguo al puente David Núñez, en la comuna 1 del distrito de Barranca Bermeja, es ultimado por arma de fuego César Augusto Solarte Guayabán, de 30 años de edad, conocido como alias Manoñeque. Esta persona se movilizaba en motocicleta cuando fue abordado por dos sujetos quienes lo atacaron con un arma de fuego causándole la muerte de manera inmediata. Según las autoridades policiales de la ciudad, este hombre era conocido en el mundo delictivo como alias Mano de Ñeque y tenía antecedentes judiciales por la comisión de varios delitos. Cabe notar que el fallecido presenta seis antecedentes judiciales en tres oportunidades por el delito de hurto y en tres oportunidades por el delito de porte ilegal de armas. De igual manera se tiene de manera preliminar que este hecho podría haberse derivado por la disputa territorial de la venta de estupefacientes en este sector. De igual manera nos encontramos con un componente robusto de policía judicial e inteligencia adelantando las labores investigativas y de vecindario con el fin de establecer los móviles y responsables de este hecho. El Departamento de Policía del Magdalena Medio aseguró que este hecho ya es materia de investigación para esclarecer las causas de modo, tiempo y lugar. A la zona donde ocurrió este nuevo asesinato llegaron las autoridades correspondientes para hacer el respectivo levantamiento del cadáver.